Amigas, vamos para Goodwill, otra vez que encontramos en Goodwill, en la tienda de segundas manos. Bueno, otra entradita por aquí a ver qué es lo que vemos hoy. ¿Qué es lo que vemos hoy? 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 Miren, estos están completamente nuevos. $9.99. ¿Qué es lo que vemos hoy? 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 $1.99. $5.99. ¿Qué es lo que vemos hoy? 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 bueno este no tiene tantas cosas como el otro que yo fui anteriormente 399 4, 6, 7, 3, 99 1,99 oh my god esto es tan desgastante tiene que salir de siempre ahora sí 4, 99 1,99 Bueno, en realidad No me gusta tanto este Que bueno $3.99 For letters Voy a ver si hay libros Vamos a mirar los libros Por aquí A ver si hay alguno para decoración Tenía que coger este 17 días de dieta Vamos a mirar los libros Ay Dios Tantos libros que me mareo Vamos a ver Cristo no Demasiado Libro Gracias por ver el video bueno vamos a seguir Christmas tree oh para la pecera oh my god let me see $12.99 ¿qué dice aquí? voy a ver los $12.99 $12.99 $12.99 $12.99 $12.99 $12.99 $12.99 $12.99 36 Celsai Están nuevas, nuevas, nuevas Ok ya me estoy yendo, retirando, ya estoy en Kissimmee y no conseguí nada más que unos cambios en bronce, en brass, yo se los enseño más luego, ok bye bye Si te gusta este video, damele like, suscríbete Amigos, hoy era el día lunes y hay un descuento para Senior 10% Si te gustó el video, damele like, suscríbete, chao chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video